Hicimos un largo viaje y bueno, llegamos de la mejor manera, estamos tranquilos preparando el partido con la mayor seriedad, sabemos la importancia de los puntos que nos jugamos mañana, así que creo que yo y todos los compañeros estamos bien preparados para el partido de mañana. Justamente por los resultados que se dieron, es muy importante y casi prohibido ceder puntos. Sí, creo que para nosotros es importante de aquí en adelante tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, siempre esperar el tropiezo de los que están más arriba. Tú que eres defensor, ¿qué hay que cuidar de la delantera Tomayapo o todo el equipo? Creo que Tomayapo tiene un muy buen plantel, tiene jugadores que vienen haciendo las cosas bien, se vienen levantando, creo que en todas las líneas tienen jugadores importantes, así que creo que hay que tomar cuidado de todo el equipo, sin saber quién juegue mañana, nosotros siempre trataremos de hacer las cosas más simples y bueno, llevarnos los tres puntos. ¿Cómo estás llevando el tema del cansancio, de la seguidilla de partidos que tienes, Marco? Bueno, es difícil, es complicado la seguidilla de los partidos y los viajes, pero bueno, creo que la dirigencia siempre puse todo a disposición para nosotros, con los doctores, con la recuperación y creo que lo vienen haciendo muy bien y bueno, en lo personal, tranquilo, recuperado y bueno, ya preparado para mañana. ¡Gracias!